¿Qué tal amigos? El día de hoy les saludo desde Guamustitlán, Guerrero, una tierra aquí en la montaña alta de nuestro maravilloso estado y me encuentro visitando el museo comunitario de aquí, de la localidad de Guamustitlán. Un museo que pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia y que a través del trabajo comunitario se ha venido equipando de diferentes piezas que se relacionan en primer lugar con los hallazgos de diferentes materiales, piedras, entre otros elementos que a continuación vamos a conocer, así como también está dedicada una parte a la revolución que por aquí, por supuesto, también tuvo gran importancia. Y nos recibe y nos acompaña, su nombre por favor. Mario Martínez Tapia. Mario Martínez Tapia. ¿Qué vamos a encontrar en el museo comunitario? En esta sala vamos a encontrar lo que es la paleontología, amonitas, fueron caídas de aquí de un pueblo cercano del municipio de Coalá, que se llama el pueblo Tecoscoyunca, son residuos paleontológicos, y como se puede ver es una amonita gigante. Sí, es como un caracol. Parecido a un caracol. Sí. El nombre siempre se llama amonitas. Ya, muy bien. El museo cuenta con dos plantas, esto estamos en la planta baja, dedicada a piezas paleontológicas. Entonces, ¿qué más encontraron, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí? ¿Qué es? Estos son caracoles. Sí. También traídos de Tricuscoyunca. Ya, camarones. ¿Camarones? Sí. Ah, es cierto. Sí. Y aquella parte de aquella pieza es un pedazo de un pulpo. Ya. Sí. Es un rojo, es un tal, también ya es un fósil. Ya. Y los caracoles en... Cierto. Muy bien, esta parte está dedicada a estas piezas, y vamos a acceder a la parte de arriba. Aquí en el poblado encontraron una pirámide también, ¿sabes? Sí, aquí a la espalda de la iglesia. A la espalda de la iglesia está una pirámide. Y esa, ¿no se sabe qué cultura fue? Pues, este es Mixteca. Mixteco. Con la cultura Yope. Yope, muy bien. Y aquí esta sala, ¿qué está dedicada? Esa es, lo que es la revolución mexicana. Tenemos gente de... O sea que Zapata estuvo también en estas tierras. Sí. Zapata como señal. Este señor, como se llama, pero este es Bomustenco. Ya. Estuvo en las bases de Zapata. Sí. Muy bien. La revolución de la cañada. Sí, vamos a poner Zapata, vamos a poner acá. Aquí tenemos este. Allá tenemos Huamustitlán Guerrero, que desde aquí se ve su principal cuadro de la ciudad. Bueno amigos, como cada localidad tiene también sus propias danzas, sus rituales. En este caso, ¿qué estamos viendo, señor? Este es un traje de la danza de los ticuanes. Ticuanes, sí. Este es un ticuanes, este es el perro. Y aquí está el tigre, el traje de los ticuanes. ¿Cuánto se baila la danza del ticuanes? En las fiestas de cada barrio. Cada barrio. Ah, también Huamustitlán está debido por barrio. Sí. ¿Cuántos habrá más o menos? Originalmente eran cuatro. Estaban los de la Asunción, que se presentaron acá. El San Nicolás, el Rosario y las Ánimas. ¿De qué trata la danza del ticuan, señor? Se trata de una danza que tiene que matar al tigre. Ah, ya, cierto. Es como todas las que se ven en Guerrero, ¿verdad? Es la idea. Es la idea de los tlacoloreos, prácticamente lo mismo. Sí. Sí. Mire, aquí el tronco. Sí. Calculamos que tiene como unos 150 años. Este es lo que todo para descascarar el arroz. Ah, ya. Entonces, con este masa se manjaba el arroz para descascararlo. ¿Y en la Antigüedad así lo hacía? Sí, en la Antigüedad así lo hacía. Se llama pilón. De pilón. Pilón para arroz. Muy bien, sí. Pues bueno, amigo, estas son algunas cosas que usted puede encontrar. ¿Qué estamos viendo aquí? Una corona. Es una corona de la danza de los doce pares. También es de aquí de Huamustitlán, se baila. Sí, también aquí se baila. ¿Y esa de qué trata? Esa trata de la pelea de los franceses con los mexicanos. Muy bien, son de la danza de los doce pares. Muy bien. ¿Cuál es más representativos de aquí Huamustitlán que debemos de conocer o que debemos saber? Mire, pues aquí en los tiempos pasados era lo que era la Bocana. Sí. Estaba entre sus guerras y pasa el río. ¿Y ahí qué? Y allá el sábado de gloria se iba a pasar todo el día. Ah, sí. Se hacía baile y todo eso el sábado de gloria. Pero últimamente por la contaminación pues ya dejó de irse. Pero prácticamente se iba a pasar todo el pueblo para allá. Ya. Muy bien. Y el otro lugar es La Laguna. Sí. Y ahí arriba del cerro de La Laguna está un lugar que se llama La Plaza Vieja, donde se supone que ahí hubo un asentamiento humano porque sí hay vestigios también de las hijas y otras cosas ahí. Ya está muy saqueado, pero sí es un punto también para conocer. Ya es conocido como La Plaza Vieja, está arriba del cerro de La Laguna. Se puede decir que ahí empezó los colonizadores de Huamustitlán. Exactamente. Ahí empezó el pueblo. Ahí empezó el pueblo. Don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz tuvo una hija que fue una mujer de acá. Se llamó Amada Díaz. Aquí estaba la invitación cuando se iba a casar. Don Porfirio Díaz y ya era presidente. Sí. Era cuando andaba buscando la presidencia, vino para acá buscando a Almazán, a Talón Campaña. Aquí están sus documentos. Sí. Incluso hay un libro acá que se llama Memorias de Amada Díaz. La mamá de Césarce, Peñera Quiñones, vive aquí en parte de la iglesia. ¿Y si se casó, don Don? No se casó, pero se la reconoció. Siempre la reconoció a Amada Díaz. ¿Y aquí quedó la niña? No. Se la llevó. Se la llevó a la ciudad. Vivió allá y son de Huamustitlán. Sí. Interesante dato. Amigos, no queda más que recomendarles que en su próxima visita por estas tierras guerrerenses se den la oportunidad de visitar el Museo Comunitario de Huamustitlán. En verdad, créanme que es una experiencia sin igual y que a través de los objetos, de las notas que existen en este lugar, usted podrá conocer a fondo el origen y datos curiosos que nos hacen y nos dan mucha identidad como guerrerenses, como mexicanos. Amilcar Venegas, Cisneros, EU Promotoría Cultural. Muchas gracias, un honor. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!